Música Ok, bienvenidos a un nuevo video de teoría musical sencilla Si es el primer video que miras de estos Te recomendamos que des click a la tarjeta Para que así puedas ver la información completa Y no te puedas perder ningún dato, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de La blanca Con Puntillo Ok, la blanca con puntillo Es algo que te vas a encontrar muy recurrentemente Y es importante explicarlo Se explica en otros videos, pero ahora sí vamos específico en esto Entonces, nosotros tenemos la figura de Blanca Que el valor de nuestra figura de blanca es de dos tiempos, ¿verdad? Si nosotros miramos esa blanca, pero que tiene un puntito al lado del Nerma No abajo, porque abajo significaría, por ejemplo, una técnica en el instrumento Si nos indica al lado del puntito al lado de la figurita Nos está indicando de que se añade la mitad del valor de la figura Normalmente la blanca vale dos, ¿verdad? Y si le añadimos la mitad de ese dos, la mitad de dos es uno Dos más uno, tres Entonces, ¿qué quiere decir? Que la blanca con puntillo va a durar tres tiempos A diferencia que la blanca solita va a durar dos tiempos Muchas gracias Gracias